A ver, decíamos recién una nota importante para nosotros, queríamos hablar hace tiempo con él Estamos hablando de un ídolo, indiscutido de la institución Hoy sé que es un día complicado porque en un ratito arranca un Zoom Por los 46 años del ascenso a Primera División, allí por la década del 70 Un Zoom hermoso que arma Alfredo Fonticelli de Cuerpos Celestes A quien le mandamos un abrazo por la invitación Entonces no le vamos a sacar mucho tiempo al señor, a Superman, a nuestro superhéroe Federico Crivelli, ¿cómo anda Fede? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, bien, bien, acá andamos Bueno, a ver, primero agradecerte por este rato con nosotros en un feriado Un día que pueden quizás descansar un poquito más Sensaciones de la tarde noche de ayer Fede Se jugó mal, pero tenemos que tranquilizarnos No hay que exagerar demasiado, ¿no? Sí, sí, creo que es la segunda fecha, ¿no? Y bueno, tenemos todavía bastante recorrido en el torneo Sabemos que no hay tampoco mucho margen de error Porque no es muy largo y son pocas fechas Pero sí, habíamos hecho un muy buen partido con Ferro Y ayer, la verdad que no encontramos por ahí ese mismo funcionamiento Y por ahí nos sentimos superados prácticamente por el rival En la cual no estamos acostumbrados a que haya esa diferencia por ahí que hubo ayer En la cual el equipo no se sintió nunca cómodo Es lo que se veía por ahí de afuera Y prácticamente no generó como para poder ganar el partido Pero bueno, nada, hay que estar tranquilos Y saber de que fue un partido y nos agarró en la segunda fecha Ahora tenemos otro partido importante el fin de semana que viene Con estudiantes y el equipo, el grupo está bien Eso me deja tranquilo Que sabemos de que fue una mala tarde De la que la vamos a revertir sin ninguna duda Vos sabés que hoy uno te ve quizás A ver, te ve en el banco de suplentes Pero no te ve afuera, te ve mucho más adentro Yo a veces te veo mucho más adentro En la cuestión, en la relación de ser un verdadero líder Y ayer tocó que la figura para Temperley O el jugador que resaltó fue Joaquín Papaleo ¿Cómo fueron esas palabras una vez en el vestuario? De quien seguro te debe tener como un eje En lo que hoy hace en Temperley Sí, a ver, hoy le toca atajar a él El técnico decidió Y uno, más allá del pergamino que pudo haber llegado A conseguir acá en el club Tiene que ser consciente de que en un equipo Somos todos iguales Y que hay que respetar las decisiones del técnico Y así que nada, me toca apoyar desde afuera Y brindarle la mayor confianza Acá no tengo una edad en la cual No me permito ser individualista Y pensar en mí De egoísmo de querer jugar a toda costa Sin importarme un resultado, lo que sea No me lo permito, entonces nada Trato de empujar de donde me toca Poder darle algún consejo A la confianza desde mi lugar Estando afuera también Y él me lo hace saber Así que nada, la relación con él y con todo Creo que es muy buena Y bueno, hay que hacer lo que corresponde Creo Y bueno, es una tarea que la tengo que cumplir Y bueno, nada Es importante que ellos lo sientan también así De la misma manera Y el técnico lo dijo Y fue muy claro Va a jugar el que él piense que está mejor Y esas decisiones hay que respetar Yendo a lo futbolístico Uno además de ser jugador Me imagino que entiende de táctica Y de posibilidades Y de cómo se planteó el partido Digo, el esquema de Walter Es muy parecido siempre A veces uno se sorprende cuando pierde Pero en realidad cuando gana También se juega así Necesita mucho del gol Ese gol al principio Que marca la cancha Que marca la desesperación del rival Ayer al no aparecer rápido Como que la situación se complicó Vos ves lo mismo Ves que sin el gol Se hace todo muy cuesta arriba En mantener la forma Sí, sabemos que los partidos Que nosotros hicimos el gol primero Claro Creo que el 90% de los partidos Lo ganamos Si no es el 100% Pero después cuando nos hacen un gol Si por ahí nos cuesta Salir de ese bache por ahí del gol Más allá de que ayer De no encontrar el funcionamiento Y estar pendiente mucho Por ir a los rivales Que fue lo que se vio un poco De afuera De contrarrestar lo que el rival hacía Y nosotros prácticamente No propusimos tanto Creo que sí Son esquemas En el cual El resultado Siempre hay que tratar Siempre tenemos un punto Del AFA Que es el empate Que cuando arrancas el partido El tema es que Bueno A veces Hay equipos que dan Para por ahí Ir a buscar un poco más Y ayer se Se daba esa situación Creo De que el equipo podía Para un poco más Y esa fue la sensación De bronca Que nos dejó a todos De no poder encontrar Ese partido Que lo hubiese posicionado Y lo hubiese dado una confianza También para enfrentar El próximo partido Que va a ser importante Contra un rival difícil Como estudiante Pero bueno El fútbol Y ahí están los tres resultados Nos tocó perder Y hay que levantar la cabeza Y no hay tiempo para el evento Es así Hay que salir a jugar El próximo fin de semana Como una final Como todos los partidos Y tratar de no desprendernos De ahí arriba ¿Cómo estás? Fede Facundo Te saluda Y bueno Hablando de esto Que hay revancha próxima Y que es un torneo Bastante corto Muy corto Donde bueno Cada paso va a ser importante Ahora el hecho De tener dos encuentros En condiciones local También seguramente Va a ser algo Como para poder aprovechar Y para ver En dónde está parado El equipo ¿No? Sí, obvio Obvio Tenemos un partido más De local Son cuatro locales Uno solo afuera Que era este Que ya pasó Y bueno Nada De local Tenemos que tratar De ganar todos los partidos Si logramos eso Y de visitante Podemos pescar Algún partido Y no perder Y eso Yo creo que Vamos a estar En la cantidad de puntos Que creo que Tenemos que tener Como para Para pelear arriba Así que La localidad Va a ser fundamental Y más contra rivales Que son directos ¿No? Fede Vos viviste Aquel campeonato corto También en la vieja Nacional B Que nos llevó a primera ¿Qué similitudes Ves con este? Más que nada En lo violento Del torneo Donde no Como vos dijiste recién No te da mucho tiempo A ver A poner cabeza gacha Y reprocharse una derrota Rápidamente Rápidamente tenés que salir A buscar La El próximo partido Prepararse para lo nuevo ¿Ves cosas parecidas Con aquel torneo Del 2014? Y lo que pasa Que el torneo Del 2014 El de Nacional B Que fueron 15 fechas Fueron casi el doble De fechas Por ahí teníamos Un poquito más De margen Nosotros Ese torneo De visitantes Creo que ganamos A Esportivo Belgrano Nada más Después Creo que No sé cuánto punto Más sacamos Visitantes Fue muy mala La campaña De visitantes Pero de local Creo que ganamos Todos los partidos Entonces Con eso Con ganar de local Nos alcanzó ¿No? Y fuimos regulares Ahí Y sabíamos que Haciendo un torneo En mitad de la tabla Acendíamos Acá No Acá tenemos que saber Que tenemos que salir Primero para jugar Otra final O si no Terminar lo más arriba Posible Para poder entrar A la zona de reducido Y bueno Nada Es un poco más vertiginoso Este que el otro ¿No? A ver Fede Al principio Iñaki Hacía mención De esto De que bueno Te toca ser suplente Te quería preguntar Cómo te sentís vos Desde lo físico ¿No? Y con Con este momento tuyo Y bueno Pensando un poco A futuro No sé si Tenés algo pensado En mente De acá A fin de año No En lo físico Me siento re bien La verdad que No siento nada extraño Nada Todo lo contrario ¿Viste? Me siento tan mejor Que el año pasado Por ahí Que estaba con algunos dolores Lo hablo con el entrenador De arquero Con todos Me siento Me siento bien En competencia A pleno Y nada La idea es seguir en el club Los dirigentes Ya nos ofrecieron Seguir También un año más Así que Nada Esa va a ser Estás dando una buena noticia Creo Esa posibilidad Y bueno Nada Como te dije Tengo otra responsabilidad Hoy estando afuera Que me gustaría Tener la responsabilidad También de estar adentro Obviamente Todo jugador quiere jugar Pero hay que respetar Los tiempos Y hay que esperar El momento Y prepararse Para si en algún momento Me toca estar de vuelta Allá adentro Rendirle Al equipo Rendirle al técnico Y dejar conforme A todos Que sería Hacer un buen trabajo No hablamos con vos La semana pasada Ni bueno Hace un ratito Hace un tiempito Que no hablábamos ¿Cómo te llegó El tema de Maradona? ¿Cómo viviste Desde conocer la noticia? El homenaje Que se hizo con Ferro Te vimos con la remera Casi tatuada Todo lo que fue El partido En el Beranger ¿Qué reflexión Haces de eso? Que nada Fue una noticia triste ¿No? Porque Bueno Nosotros somos por ahí Un poco más grandes También que los chicos Que tienen El plantel Y que por ahí No lo vieron Yo sí Me tocó verlo Por ahí no en 86 Que era muy chico Pero me recuerda Algunas cosas Y sí en el 90 De faltar al colegio Para ir Y después bueno Prácticamente Todo el final De su carrera Y de ir a verlo A la cancha Y nada Y nos criamos Prácticamente Con el icono De Maradona Nosotros Entonces De nada Fue una noticia Triste para nosotros Para el fútbol Para uno Que se crió Con eso Entonces Nada Por eso Por ahí Quiero un poco Homenajearlo Por todo lo que Nos hizo Sentir ¿No? Creo que Nos hizo sentir El fútbol De otro lugar Y vivirlo De esa manera ¿No? Con tanta intensidad Te hago la última Fede Y te liberamos Porque queremos Que salga lindo El Zoom Con los chicos De cuerpos celestes A ver ¿Cómo pudiste manejar Esta vuelta Una vez terminada La cuarentena Vinieron los entrenamientos Y hoy fútbol? ¿El jugador se acostumbra A este momento? A no tener gente En los estadios Ya debe ser complicado Pero digo A los tiempos No tener concentración A llegar rápido En un auto Y irse también rápido A un vestuario Que creo que queda Bastante pelado En cuanto a los tiempos ¿Se sufre eso? ¿O ya de alguna manera Se maneja Y se piensa Que algún día Va a volver a hacer Lo que era? Sí No sé si se sufre Pero es raro Es algo Que no estamos acostumbrados Que el otro día Antes de salir A Carlos Casares Por ahí nos bañamos En el vestuario Después de un montón De tiempo Porque habíamos entrenado Y teníamos que salir En tanda Nos fuimos bañando Y yo le decía A los chicos ¿Cómo se están A este momento Estar sentado acá En este lugar Y que estemos ahí Cagándonos de risa Y enciéndote algo Y así es donde Se arman los grupos Pero bueno Están todos En Todos los equipos En la misma situación ¿No? Y también esto De jugar en una fecha Como la que vamos A jugar ahora Lo hablaba con Fede Cuando volvíamos Hay que tener Más concentración De lo habitual Porque estamos En una fecha De fiesta De 24 De 31 De fiesta De egresado De fiesta De fin de año Entonces No nos podemos permitir Esa relajación De dar esa ventaja Porque es inevitable Hay temas que Es así Que hay que tocarlos Y hay que concientizar Que nos vamos a jugar Muchísimas cosas Tener todos los meses De acá A fines de enero Y la cabeza nuestra Tiene que estar 100% En lo que es el objetivo Es la única vez Por ahí Que pasa No sé si va a volver a pasar Entonces bueno Hay que hacer un esfuerzo Y tratar de cuidarse Al extremo No sé si vamos A volver a hablar Pero un mensaje Al hincha de Temperley De lo que fue este 2020 Y ya decir Aguante Que el año que viene Puede ser lo mejor Sí, al hincha Siempre agradecerle Porque siempre está Siempre acompaña Ahora por ahí De las redes sociales Porque no puede ir Y se hacen sentir Y que nos siga Apoyando Y que tenga fe en el equipo Que va a dejar Todo lo posible Para volver a cumplir El objetivo De estar en primera Y que obviamente Que tengan Un buen final de año Y un gran comienzo También del 2021 Que sea muchísimo mejor Que este que pasó Fede querido Un abrazo enorme Gracias Y toda la suerte Para el próximo fin de semana Creo que será sábado Que sea con alegría Y un triunfo Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por la buena onda Y saludos A todos los chicos de ahí Abrazo grande Pasaba Fede Crivelli Por el aire De Identidad Gasolera Radio Tanda Y venimos